y muy bien gente de youtube mis ángeles y mis demonios sean bienvenidos a un juego un juego random en el canal esta vez les presento este juego que se llama Insanity por si me preguntan cómo se escribe ahí tendrán el título en el título del video cómo se escribe el juego este es un juego de facebook es gratuito por si se lo preguntan y hace mucho tiempo que no lo juego este juego se trata acerca de bueno al principio te dirán qué personaje quieres ser si quieres ser hombre o mujer yo como tengo la manía de siempre elegir personajes femeninos obviamente mi personaje es una mujer tiene alas un collar tiene esta arma tiene esta mascota cuando empiezas empiezas con un traje con un traje básico que viene siendo unos vendajes para las manos de pantalones empiezas con esto que son unos shorts para todos es para todo como verán aquí hay diferentes tipos de trajes estos los irás desbloqueando ya sea con pastillas derrotando jefes con dólares ahí aquí desbloquearse todo esto si es que uno se lo propone también hay camisas cuando empiezas te dan lo que viene siendo tor under skin o undershear cualquiera de estos dos bueno yo aquí tengo algunas cosas desbloqueadas porque como les dije este juego hace tiempo que lo jugué y como escucharán la música teótica de fondo es propia del juego y yo aquí tengo algunas cosas ya desbloqueadas porque como lo debo dejar de decir que yo la jugué porque si lo jugué y ya debo dejar de decirlo la verdad este juego es bastante es una temática simple lo único que tiene que hacer es hay base de videos actualizada lo único que tienen que hacer es iniciar su partida y buscar el juego en esa partida es bastante simple tienen que ir a un corredor lo cual es aquí miren es aquí en el mapa empiezan en el general cicatriz war luego cada vez que vayan avanzando van a ir desbloqueando todas estas alas aunque yo les recomiendo que primero se completen todo lo que viene siendo la sección A porque la verdad estoy pesado esto es lo de tirar los dados cada cada día tienes la oportunidad de tirar los dados gratis lo verán esto ya lo tengo a nivel 17 me da la oportunidad de... tengo el ojos de gato lo cual me da esto que viene siendo ojos los ojos aquí en este juego son experiencia pero aquí como verán me dice 8 de 8 es que cada vez que suben de nivel los dados para subir de nivel tienen que tirarlos cierto número de veces como verán ya tengo un número 7 lo cual lo puedo tirar siete veces más los dados porque soy nivel 17 y si hago clic en un dado puedo volverlo a lanzar para hacer una reacción diferente y si se preguntan que para qué es si ven aquí a la izquierda aquí hay diferentes tipos de recompensas como verán como tengo ojos de gato me dieron la recompensa de los ojos si saco el doble 2 me dan 5000 píldoras ahora les explicaré para qué sirven y 5 de... que era esto no me acuerdo bueno si sacan 3 de esto reciben 200 curas estas curas son buenas para cuando vayan a pelear si sacan 2 4 se reciben 30 dólares estas son para comprar cosas especiales del juego si reciben 2 5 ganan 33 mil 300 monedas de oro estas les van a servir bastante para muchas cosas y si ganan un tatuaje si ganan doble 6 ganan 55 mil 500 monedas de oro y un collar ahora bien estos ya son los premios más grandes que te dan oro y dólares mascota, vocal, shorts, camisa, guantes, zapatos voy a ver si me gano unos zapatos vamos a empezar a tirar esto si no ya me quedo con los ojos de gato vamos, necesito un 1 un 1, última tirada, un 1 me lleva pero bueno ya me gané esto y si quieren volver a tirar les va a costar un dólar yo tengo 76 dólares pero no no me los voy a gastar aquí tenemos un laboratorio esto lo que sirve es para crear mutágenos los mutágenos sirven para implementar nuestras armas por ejemplo esto si le pongo esto le puedo poner el mutágeno aquí te dicen que bueno la insanidad es la vida si la tiene esto les sugiero que se la suban porque con esto reciben resisten más golpes la agresión les aumenta el daño y la furia no me acuerdo que era esto me sube furia furia, furia insanidad, insanidad, insanidad agresión, agresión voy a subirme en la dirección procesar con tres pilderas procesar ok bien esto si le recomiendo hacerlo mucho cuando ustedes agregan mutágenos a una casa de Pandora puede tener cualquiera estas cosas no se que se dan creo que es una nueva actualización o no lo he visto a ver comprar esto comprar si encontraste ah para eso te da cosas random extracción es para extraer los mutágenos conversión órale bueno los mutágenos te sirven para implementar tus trajes ya sea la ropa las armas o quien sabe que otras cosas para causar más daño resistir más los golpes para atacar más rápido y ahorita les mostraré lo que vienen siendo los ataques como verán aquí tenemos diferentes tipos de curación tenemos uno más esta que te cura 42 de vida esta que te da 19 mil de vida tengo 14 de este o este que te aumenta el daño por 12 mil esto es ah esto es para aumentarte cerebros si se pregunta que es esto de cerebros es esto endurance lo que viene siendo energía cada vez que ataques a un enemigo se te consume endurance y cuando llegas a cero o puedes hacer dos cosas o esperar a que se te regenere todo o regenerarlo porque si se te acaba no puedes hacer ninguna acción en el juego pero aquí tenemos dash aquí cuando vamos jugando vamos desbloqueando objetos como verán yo tengo aquí 15 lentes una mascarilla y un telescopio o un estetoscopio más bien y cada vez que vamos desbloqueando cosas podemos craftearnos estas cosas por ejemplo este me da por dos horas me da 2500 de furia 2500 de insanidad y 10 mil de agresión cada una de estas cosas te da diferentes cosas y ahí está por por tres días soy Dios pero bueno vamos a sacar aquí lo que ustedes tienen son las misiones Sam Maximilio se ¿Dónde se maximizaban? No me acuerdo. ¿Cómo se maximizaban estas cosas? No me acuerdo. No. ¿Cómo se hacía? No me acuerdo. Pero bueno, el juego te pide cierto tipo de misiones, cosas que tienes que hacer. Aquí, como verán estos correos, cada día te llegará un dólar por si lo necesitas. Pero bueno, ¿dónde fue eso? No me acuerdo. Apariencia. Pueden aquí cambiarse la apariencia, como ustedes deseen. Yo me voy a dejar así, la verdad. Aunque cambiarme el estilo del cabello tal vez me gustaría un poco. Ah, este estilo del cabello se parece al de... No, pero me quedo con el mío. Les iba a decir, este tipo de cabello se parece a Lady de Devil May Cry. No sé si lo conozcan. Pero bueno. ¿Cómo se maximizaban estas cosas? Ha sido great. Ah, mi... ¡Ay! Oye cuando se... Oye que la cámara se mueve cada vez que tengo que grapear esto. A ver. Regreso en un momento, damas y caballeros. Ok, ya llevo como un rato grapeando estos con puras píldoras. La verdad, ya no voy a gastar más píldoras. Voy a gastar 11 dólares para grapear esto porque es un 100% asegurado. Y ahí está. Congratulations. Vamos a completar la quest. Completa... La exam... Complet quest. Cuarto de examinación. Perfecto. Otra... Otra quest terminada. Lo cual nos debe dar otra quest aquí. Que es derrotar a Amelia. Amelia es lo que viene siendo una jefa. En un pasillo. A ver, vamos a ver. Al mapa ahora sí, vamos al mapa. Como verán, aquí en el mapa. Ustedes lo que tienen que hacer es derrotar. Estos cráneos son los que vienen siendo jefes. Y cada vez que los derrotan les dan objeto. Los que les sirve para maximizar a estos que vienen siendo... ¿Cómo se dice? Bueno, cada ciertas horas estos objetivos de aquí les dan ciertas cosas. Por ejemplo, esta cada 8 horas me da 60 píldoras. Y esto le puede servir muy bien. Si ustedes quieren... No sé. Ay Dios, es que se me está yendo la onda. Si ustedes quieren conseguir algunas cosas. Si quieren ir cada cierto tiempo a tener un número de monedas. Un número de píldoras. Estos que tienen forma de moneditas. Les pueden ayudar bastante. Nomás que los tienen que ir aumentando de nivel. Para eso tienen que ir derrotando a los jefes que les salen de ciertas escenas. Por ejemplo, en el A1. Tienen que ir derrotando a estos dos jefes. Y los objetos que los suelten. Les sirven para maximizar... Maximizar... La... El nivel de estos... De estas... Aumentaciones. Pero no. La misión era derrotar a Amalia. Que la Amalia está aquí. O verán. Amalia de Banshee. Diagnóstico. Sufre de... Agro... Agrofobia. Y ha tentado a invadir el espacio personal. Y a... Construir con su furia. Lo que les da son vendajes. Y... Bueno, cada vez que la derrota les da un vendaje. Necesitan como un mínimo de 20 vendajes para grapear al máximo esto. Pero bueno. Aquí dice su vida es de 150. Su daño es de 10 a 20. O sea que a mí no me da... No me da... No me da... No me preocupa tanto. Porque tengo... Uh... Al máximo... Casi al máximo... La vida. Así que vamos a atacar. O verán. Un golpe. Y se acabó. Como les dije, tengo al máximo el daño. Aquí están los vendajes. Los mutágenos aquí están. Los que les dan. Ok. Pues completada. Derrota a Mele de Banshee. Ok. Perfecto. Por si se preguntaban que era para el dinero, los billetes y las píldoras. Es que aquí pueden ir grapeando. Cada 300 monedas le pueden ir aumentando un poco más de insanidad, de agresión también con monedas. Con furias con 10 píldoras. Miren. Miren. Agregue 10 píldoras. Aumenta un poco más la furia. Aumenta 1 cada vez que le pones. O sea, no aumenta 10, no aumenta 5, aumenta 1 de furia cada vez que le aumenta la furia. Es lo mismo con agresión y con insanidad. Ahí le vamos aumentando poco a poco. Quiere llegar hasta 210. Esta imagen siempre va a estar apareciendo cada vez que vamos grapeando, así que no se preocupen. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente quest que tengo? A ver. Aprende cómo se usan los primeros auxilios. Hay un montón de trabajo para... En el banding room. Ve ahí. Practica en el 15A. Creo que tenemos que hacer... Aquí lo de... El cerebro son trabajitos que podemos hacer. Que... Aquí dice cuántos cerebros nos ocupa. A ver si esto nos ocupa 80 cerebros... 40 cerebros. Hmm. Ah, miren. Cada vez que pasen pueden salirle dos de estos mensajes. Ustedes tienen que decidir. Aquí dice, conoces a un paciente. Y tienen que elegir entre pasar de él o tener un diálogo con él. Hay una probabilidad 50 y 50 de que cualquiera sea. Y si fallan, les quitarán monedas y pastillas. Y si ganan, les darán monedas y pastillas y experiencia. Vamos a ver si pasamos. Ahí está. Me dieron 200 de experiencia. Y... 5.000 monedas. ¿Ya vieron? Pero bueno. Este nada más es un ejemplo. Como verán, aquí tengo una mascotita. Las mascotitas, la ropa, las armas y todo eso. Ah, mis armas. A ver. ¿Por qué no tengo equipada mi arma? Ya sé esto. Incluso eso me hizo raro. Ahí está. Las armas y todo lo demás. Incluso la habitación. A ver, la habitación. La habitación la pueden ir... ¿No hay dios 30 dólares? No, gracias. Las habitaciones y todo lo demás. Lo pueden ir consiguiendo... A base de... Derrotar enemigos. Pasar... Ciertos... Miren, aquí dice. Tienen la posibilidad de desbloquearlo... Después de matar... A Olaf Slatter. Todo esto se puede desbloquear... Conforme matando enemigos. Completando... Quests. O simplemente comprándolos. O verán, aquí hay un... Montón de... Erecciones. Cada... Cada habitación tiene su propia animación. De hecho, aquí hay una habitación que me gusta mucho. No sé si va a aparecer. Espero que sí. Pero como verán... Cada habitación tiene lo suyo. El corredor también ya lo tengo desbloqueado. Puedo comprarlo, pero no. Los baños... Ese... Obviamente nunca lo voy a comprar. No quiero dormir en un baño. Ah, miren. Este era. La habitación de Arch... Si era este, ¿no? No, creo que este no era el que quería comprar. Pero bueno. Como verán... Todo esto... Tiene su propia animación. Su propio... Su propia ambientación. Me parece increíble. La morgue también. Yo recuerdo... Si ahí... Algo se abría ahí. La morgue... O sea... Todo esto está pensado para... Ponerte tenso en todo momento. La música... La ambientación... Bueno... A mí no me pone tenso... Pero hay quienes sí se ponen tenso con todo esto. Por eso me puse alas de ángel para no sentirme tan mal. Y los trajes... No sé si se los dije. Creo que no. Los trajes lo que tienen es que... Cada uno te da ciertas especificaciones. Si te suben la insanidad... Agresión... Furia... O los tres... Si te dan... Ciertas ventajas... Igualmente las mascotitas. Esta me sube la insanidad. Y... Me sirve mucho. Ustedes también pueden pelear contra jugadores. Pueden invitar a sus amigos. Y... Bueno... La verdad... Yo no... Ahorita no quiero pelear contra nadie. Porque como llevo muchos sin jugar... Ahorita hay jugadores más... Poderosos que yo. Que me derrotan de un golpe. Y... ¡Ay Dios! Este sí tiene... Sí tiene esa invitación de miedo. Freezer. La lavandería. Uy. ¡Woohoo! Todo esto está... De terror. Pero la verdad... Vale la pena jugarlo. Es muy entretenido el juego. No digo que es para jugarlo todo el tiempo. Así de... Estar... Dale y dale y dale y dale. No. Este es un juego... Más... Más que nada para pasar el tiempo. Para poder... ¿Vale? Si un día quieren invitar a sus amigos. O sea si a pasar un rato. Pueden jugarse un poco esto. Si van a ver una película de terror. Y quieren entrar en ambiente antes de verla. Pueden jugar este juego. Y ahí... Ya más o menos quitarse el miedo. Quitarse un poco la tensión. Pero eso sí. Este juego no lo recomiendo jugar de noche. Porque la verdad... Con la música y con la ambientación de todo esto. Jugarlo de noche podría causarte un poco de estrés. Un poco de ansiedad. Un poco de ansiedad. Y... Bueno. Te voy a causar cualquiera de las cosas. Ah. Esta era la habitación que me quería comprar. Esta era la habitación. ¿Cómo se llamaba? La Greenhouse. Este... Este lugar es hermoso la verdad. Se ve tenebroso. Se ve todo eso. Pero para mí esto es hermoso. Esto es increíble. Increíble. Y... Bueno. Esto... No. Este no era el... Este no era otro que me quería comprar. ¿No? Pero bueno. Les invito a todos ustedes... Ah. Oh. Este está hermoso. Les invito a todos ustedes a jugarse este juego. Porque la verdad... No hay que pagar por él. No hay que pagar por él. Pagar por algo en este juego es opcional. O sea. Es como cualquier juego de Facebook. Que pueden o no agregar fondos. Y gastar su propio dinero. O pueden jugarlo así normal. Sin tener que gastar dinero. Pasándose un rato. Hablar con alguien mientras juegan esto. Aunque la verdad... Si se... Si empiezan a hablar. Este juego se pasa. Automáticamente. Esto es algo bueno. Pero bueno. Ya vamos a nuestra habitación. Y... ¿Qué más? Ah. Sí. Si ustedes quieren que... Haga una serie... Otra serie igual que Marvel Avengers Lens con este juego. Ustedes nada más por favor en la... En la caja de comentarios decirme qué les parece este juego. Si les gustaría que lo hiciéramos serie o... Si nada más quieren que se quede como... Juego random en el canal. Y aquí lo dejemos hasta aquí. Por favor decirme en los comentarios. Y nada. Les invito a jugarlo. Yo soy Sparda. Y nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.